Bienvenidos a la aventura. Roll and Roll. Desde los 70's, los juegos de Roll han dado un escape para los humanos de su vida aburrida. Hoy, Diego Ruzarín invita a sus amigos a jugar estos juegos viejos para el entretenimiento de gente que no tiene nada mejor que hacer. Bienvenidos a la aventura y esto es Roll and Roll. Y este juego sucede en nuestra imaginación, donde nosotros asumimos el rol de un personaje y tratamos de superar y sobrevivir a estas historias. Pero además, en estos juegos existe un dios, que es el Dungeon Master, que acaban de conocer. Y además de sus reglas, está también la suerte, que es dictada por los dados. Y cuando los rolean, puedes tener un 20 que todos vamos a celebrar o un 1 que todos nos vamos a ver. Ustedes tres son primos. Ukol, ¿a ti te llegó la noticia de que tu abuelo está moribundo y está ya en su cama de muerte? Te llegó la noticia de uno de sus amigos, Radagán, que es uno de sus miembros del grupo de aventureros, que lo acompaña ahorita y lo cuida mientras está en sus últimos días. Te llega esa noticia y automáticamente te vas hacia su cabañita que está en las afueras de la ciudad. Y llegas y ves ahí a una persona sentada en la orilla con una lira, tocando la lira. Medio, no sé si te quieres describir. Mucho gusto, no sé si te acuerdas de mí, hijo de tu puta madre. ¿Cómo has estado, güey? El cabrón más alto y más pendejo que conozco, güey. Es un placer volverte a ver. Hugo, encantado de estar aquí, güey. Primo, qué lástima que nos estemos viendo otra vez por estas circunstancias. Tuvo que morir el abuelo para que te dejaras ver, ¿verdad? Quería ver si me dejó algo en lojete. Chau, sin vergüenza. Vienes por los terrenos, ¿sabes? Ya vi que este pedo va a hacer la campaña por los terrenos del abuelo. Encantado de verte, güey. Desde aquí abajo te ves más idiota que siempre, güey. Ahorita ven ustedes dos que se está acercando a otra figura a lo largo, a lo lejos del camino, con un animal. Aquí entras tú. No sé si quieres describirte un poquito para que se den una idea. El buen Mahorton. Todos pensaron que iba a medir lo mismo que mi papá, pero mi mamá era muy chaparrita. Soy una versión chiquita de mi papá, pero con respeto. Y pues, bueno, un gusto saludarlos. Como bien saben, hablo con animales. Y también, pues, por lo mismo estoy hablando con ustedes. Ustedes no son la excepción. Pichos primos de la verga. Son los que nunca quiero ver. Ya se ve que se quieren bien. En mi cueva. Y pues, nada, acá, ya saben, de elfo cazador. No sé si topaban a Paco. ¿Sigue a Paco tu perro? Sí, sí, sí. Viera no, güey. Ajá, el buen Paquito. Ya te extrañaba, güey. ¿Sigues con la puta esa de Iztapaló? Güey, soy cazador. No puedo ser tan piqui, güey. Güey, me siguen hablando el prostíbulo ese que estás endeudado, güey. No me dejan en paz, cabrón. El castillo mágico. Yo no he podido regresar en un rato, güey. Roleabas puro uno ahí, güey. No mames. Sí, güey. Ahí conocía a Rapunzel, güey. Esa aventura. El caldero peludo. El caldero peludo. Es al que voy ahora. Están fuera de la casa de su abuelo. Ustedes tres vienen a lo mismo. Tú traes a tus pajaritos, cuatro pajaritos volando alrededor de ti. Y tocan la puerta. Te están tirando mierda, por cierto, ¿eh? Eletrónicamente. Yo creo que son tornillos. Ah, sí, no, no. Son pájaros, pájaros. Aún así te odian. Tocan la puerta de casa de su abuelo y se abre. Y dentro de la casa ven a una persona muy viejita, encorvada, con una barba blanca, larga, larga. Y un gorrito con como picudo. Alex Lora. Un gorrito picudo, pero doblado a la mitad. Se ve muy como sucio, muy ya, pues, viejo, ¿verdad? Les abre la puerta y les dicen. Hijos, qué bueno que vinieron a ver a su abuelo. Ya están las últimas, ya se nos va. Pásenle, pásenle. Métanse. Vengan a despedirse. Os pasa a la casa. Y él ven cómo se va, cómo la cocina y empieza a preparar tazas y demás. Dentro de la casa, en la cama, ven a su abuelo. Muy apenas sin poder respirar, ni siquiera. Parece que está inmóvil. Ya está básicamente muerto. Pero lo ven. Está con los brazos cruzados, acostado. Y regresa Radarán con una, ¿cómo se llama? Una charola con tres T's. Se los entregan. Ten para que se sientan en casa de su abuelo. Desafortunadamente, el gran topo ya las está dando. Ya su abuelo ya tuvo su vida de aventurero. Ya cogió y descogió. Ya mató dragones y a viejas también. Ya hizo lo que quiso hacer. Despídanse, denle sus últimas palabras. Antes de que se vayan. Abuelo, siempre me demostraste que a pesar de que yo fuera un elfo y ni tú ni mis primos sean elfos, igual seguía siendo parte de la familia. Desde chiquito siempre sentí que capaz que era adoptado por ser el único elfo de todos mis primos, pero aún así me hiciste sentir como que siempre fui uno más en la familia. Y lo más seguro es que cuando tú te vayas ya no veré a mis primos, pero... Pero... Todo lo que sé... Se lo doyó a mi papá, pero... O sea... Pero él hablaba muy bien de ti. Gracias, abuelo. Te agarra el hombro Radarán y te dice... Tu abuelo ya sabes que se metió con mucha gente, hijo. No te sientas mal. Si eres uno más de la familia. Gracias, abuelo. No eres adoptado, güey. Plot twist. Yo pensé que este güero era adoptado. Es que soy el único que tiene de esta. Sí. Tienes una nomás. Una oreja picuda y la otra normal. El güero es medio elfo, pero la mitad izquierda. Tiene un huevo picudo. Un huevo afilado, sí. Solamente una de mis botas la hace así. Y no es por tribaleros. El chingón. Yo, mientras se están despidiendo, quiero sentar en una orillita y tocar una canción para ver cómo está el ambiente. Tiene un mundo de 20 con carisma para ver qué ambiente sale la canción. 15 más 4. 19. Empieza a tocar una canción y muy así, como si fuera el violín triste de todas las canciones, pero aquí con la guitarra ahí empieza a poner como que el ambiente un poquito más... Fúnebre. Sí, más fúnebre. Creo que me lo pegó el abuelo. Váste pa' atrás. No mames, no mames. Estas épocas todavía no hay medicinas. Siguen con sus mamás de los humos. No hay rapi aquí, güey. Ya valió madre. El catarro no se quita con un huevo. Pues yo estoy muy triste. Muy triste. Muy triste porque tuve que salir de mi cueva. Estaba construyendo otro pajarito. Y la verdad, yo al abuelo casi no lo conviví. Huele a formol y siempre me cayó mal. Espero que ya se vaya y tenga una vida buena allá en el cielo y que nos haya dejado algo. Eres un culero, Hugo. Ni siquiera en el último momento de nuestro abuelo puedes ser respetuoso. Miente, cabrón. ¿Qué te cuesta, güey? Sí, es cierto, ¿verdad? Miente, güey. Protocolo social. Sí, pero ya te escuchó. Te pasaste verga, güey. Lo siento, abuelito. Sus últimas palabras y este... Todavía está a tiempo de cambiar su testamento y no darle un terreno. Abuelo, ¿sabes? No, que la abuela sepa que yo fui el único que no le lamió los huevos en su lecho de muerte. ¿Eh? Para que me dejes el libro. A tu abuelo le gustaba la gente directa. Pero bueno, les tengo una propuesta, hijos, ya que están las últimas a su abuelo. La propuesta es que vayan por el artefacto precioso de tu abuelo. Lo que más le gustaba en este mundo. No eran sus madres. Es un artefacto maldito, desafortunadamente. Les suplico que vayan por la caja. Sería una muerte feliz para su abuelo utilizar este artefacto una última vez. No sé exactamente en dónde está. Ven, nosotros como amigos le hicimos una intervención. Le quitamos el artefacto y lo escondimos en una caja. Esta caja se la llevaron. Nadie sabe quién se la llevó. Pero los puedo dirigir hacia uno de los amigos, el mago. Ahí le dicen, el mago, vive en medio del bosque. Yo ojalá. ¿Vamos? Vamos. Si ya no tiene nada más que decirnos, también lo podemos matar. A mí el güey me cagó. Yo no lo topaba. Mi abuelo jamás me habló de este cagón. Güey, no lo saco. Muy altanerito, güey. Aparte, según yo, trae un reloj chido. Sí, güey. Ese Rolex era del abuelo, güey. Ah, pendejo. No dijo nada. Mucho ahí lo vamos a extrañar. ¿Y qué es el Rolex, güey? ¿Qué opinan? Yo lo distraigo con una pregunta y ustedes le dejan caer todo por atrás. Sí. ¿Va? Ok. Voy a tratar de distraerlo con una canción. O sea, voy a tratar de platicar con él y distraerlo. ¿Jalo? Ok. ¿Qué tiro? Tírame con carisma otra vez. Con carisma. Ok, le voy a contar un chiste sobre el abuelo. Ok, cuento el chiste. ¡Veinte, papá! Está distraído de la vera. No puede con la risa. El güey bien estoneado. Voy a contar un chiste, un chiste no tan grosero. Algo así, algo así tranqui. De que, oye, tú sabes que Jesús, antes de morir, los apóstoles estaban preocupados porque Jesús iba a morir virgen. Entonces, le organizaron una despedida de virginidad, güey. Y dijeron, pues, hay que contratarle, pues, una prostituta. Saludaron a María. Llega María a casa de Jesús con los apóstoles. Están todos ahí. Y, pues, todos chupando. Buen pedo, ¿no? Jesús se mete a un cuartito con María. Y de repente empieza a escuchar de que, ¡ah! Unos gritos. Güey, ¿qué pasó, güey? Sale María bien culada. ¿Qué pedo con su amigo, cabrón? Y todos de que, güey, ¿qué pasó? No, pues, el vato me encueró. Íbamos bien. Estábamos fajando todo chido. De repente me abrió las piernas. Me dio. Y dijo, ¡ah! Tienes una herida. Me la sanó, güey. Esa mamá. Está bien lo así, claro. Ahorita, ahorita está distraído. Mátalo. Un espadazo a la cabeza o le digo al Paco que le arranquen los huevos. Dile a Paco que le arranquen los huevos y mis pajaritos que le saquen los huevos. ¡Paco! ¡Paco! ¡Nos cagó! Entra Paco corriendo por la puerta. ¡Uy! 16, güey. Más 3. 16 más 3. Más 3, o sea, 19. Y tú tírame el... ¿Y yo con mis pajaritos? Ajá. 14. Humildemente un 33. Es más 4. Un 37. Pobre cabrón, güey. ¿Ven? Se está riendo del chiste que le está ahí. Efectivamente, estás tocando tu guitarra. Está bien distraído. Entra Paco corriendo por la puerta y hablas tú con él. Le dices que vaya corriendo directamente. ¡Huevos! Y ves cómo los busca entre la toga que trae puesta y los agarra por atrás. ¡Ah! ¡Ay! 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 Vuelan corriendo así, vuelan rapidísimos en sus ojos y ves cómo dos de ellos empiezan a sacarle así los ojos y otros por las frecas se meten y empiezan a... Las pelotas del viejito y ves que las trae colgando junto con una parte de la tela de la toga que traía y regresa contigo con una cara contentísima. Ya no tiene ojos, ya no puede ver, ven cómo empieza a desangrarse y cae frente a ti al viejito con una apertura en su toga y le puedes ver todo el culo al viejito, pero así sin huevos sangrandes. Está muerto frente a ti. Tírame un de 20 de investigación. ¡No te los comas! ¡Pá comlo! 11. ¿Más? Cero. Ves el cuerpo y notas que un amuleto se cayó al lado del piso y ves el amuleto como algo importante y como valiosón. Va, me lo llevo. Va. Mataron efectivamente a Radagán. El pobre Radagán tenía... Era el bueno de la historia. Se volvió bien gorgo, güey, güey. Morrió sin huevos y sin ojos. Pobre abajo, güey. Por eso casi no nos juntamos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la última vez que salimos, güey? Toma, me sacamos de la cárcel, güey. ¿Sabes del Vigo Ranch, güey? Por eso ya no nos juntábamos, güey. Siempre acaba de la verga esto, güey. El pobre Radagán. Solo nos dijo cosas chidas del abuelo y lo matamos. Súper buen pedo, güey. Cuidando al abuelo. Ni siquiera le estábamos pagando por ser enfermos. Qué sacaron los ojos. ¡Huevos, güey! Por cuidar al abuelo. ¿Quién te manda hacerse? A los violadores les hacen eso, güey. Y al amigo de nuestro abuelo que lo cuidó en su lecho de muerte le arrancamos a su abuelo. Le sacamos los ojos, güey. Pobres de los enemigos. Si así tratamos a la familia. Sí. Esto lo podría estar viendo ahorita. Hasta alguien de un cártel iba a decir, se mamaron, güey. No, aguas con los primos, güey. La verga, esos güeyes. Me ven en el buro de la cama al lado del abuelo un retrato de ellos pintado por algún artista de Radagán atrás de tu abuelo abrazándolo así de tipo foto de como casados. No, güey. Creo que Radagán era el novio de mi abuelo, güey. Era su güey, cabrón. Sí, güey. ¿No viste que había una foto del abuelo, güey? ¿Ves esta foto? ¿Ves esta foto, güey? Es Radagán abrazándolo al abuelo, güey. No te mames. Era el novio del abuelo, güey. Era el abuelo. No. Matamos al abuelo, güey. Matamos al abuelo, güey. No te pases, les va a haber pedos, eh. Sí, la policía moralmente correcta valiendo, verga, güey. Nos van a cancelar, güey. En los tweets de los pajaritos de Hugo. Creo que sí fuimos innecesariamente agresivos, güey. Chingados, güey. ¿Qué acabamos de hacer? No, pues ya entendí por qué traían su reloj. No hay chingados. Era el regalo de vos, güey. Ay, no, güey. Creo que sí le hubiéramos hecho más preguntas antes. Sí, mira. ¿Qué? Antes de que tu perro... A ver, revisen si ya está muerto, muerto. Oye, para esto Paco se está comiendo los huevos ya a este punto, güey. Paco, ya. Salen de casa de su abuelo y ustedes saben en dónde está la casa o más bien el bosque que les comento. Este bosque es básicamente el único que hay cerca de este pueblo. ¿Qué tanta cruda moral tengo del 1 al 10? ¿Tú? Absolutamente nada. Perfecto. Estás acostumbrado a ver... Al 100. Tú estás acostumbrado a ver todo tipo de desmadre. Eres un bardo que trabaja en burdeles. No tengo cruda moral. ¿Y yo, por ejemplo? Tú sí estás un poquito traumado porque tú has vivido en una cueva toda tu vida. Sí, güey. Y nunca has visto ninguna atrocidad. Tú como cazador también no te... ¿Hasta que te diste cuenta de que era el novio de tu abuelo? Sí, o sea, no me digas con la sangre, pero era la abuela, güey. Sí. Eso, hubiera estado bueno saberlo antes. El bosque más cercano es el único que hay por aquí y se llama el Bosque de los Cotorros. Este, por aquí es muy famosito porque saben que hay muchos cotorros adentro del listán. Grite, grite y hacen muchos ruidos de panos. Ok. Se dirigen hacia allá y en el camino comienzan a una hora dentro de este bosque. Comienzan a escuchar a todos estos pájaros. Todos, este, empiezan a hacer sus ruidos. Y... Tírenme... Se están divorciando esos ruidos. No, mames. Tírenme un de 20 con sabiduría. ¿Un de 20 con sabiduría? Sí. 10. No, mames, güey. No, güey. Seis. Me pasan por andar quitando huevos, güey. Se tropieces a dos. Se rompe un dedo. Fractura expuesta en la cadera, güey. Es el karma, ya empezó. Ya no veía venir. Chega tu madre, abuele. Van caminando en el bosque y escuchan ustedes dos los pájaros decir... Escuchan a otro decir... Empiezan a insultarlos. Uy, ¿para cómo venimos de calientes, güey? No, no, no. Yo te doy abuelo a testículos de abuelo, güey. Vengo de matar a mi abuelo, pendejo. ¿Ne saquieres pedo conmigo, güey? Es que lo voy a sacar a un pinche pájaro, güey. Bájate, puto. Bájate, güey. Tírenme un de 20 con carisma. Para intimidar al pájaro. Intimídalo, güey. Ocho, ok. Ocho, ok. El pájaro te ve, lo ves ahí en el... Es un cotorro verde, verde con amarillo. Te ve caminando por abajo, como lo trataste así como intimidar, retarlo. A ver si muy verga, güey. Vuela por arriba de ti y te tira un pedazo de cagada en la cabeza así. No lo intimidaste para nada. Puta madre, güey. No, mami. Dile a Paco que se lo coma la verga, güey. Paco la dime. Paco puede resistir a esa lamida de que nos sapo, güey. Qué puto asco, güey. Sí, la huele, güey, y automáticamente se da la vuelta y dice, no, ni de pedo. Tú escuchas en tu cabeza decir, estás pendejo. Después Paco nomás le hace... Y se va. ¿Entendiste? Estás pendejo. Ok. ¿Pierde vida por la cagada? Ya sé. Eh, no, nomás le caigo acá en la cabeza. Pero bueno, se dirigen hacia enfrente y llegan a un punto donde ven una pared, una pared llena de piedras. Estas piedras están una arriba de la otra, pero parece como que una estructura de parte de una casa o de alguna fortaleza. Se acercan y al acercarse se empieza a formar de las piedras lo que parece ser una cara. Donde van los ojos hay dos piedras, eh, pues, verdes, como si fueran esmeraldas. Eh, y los abre, los ve. ¿Quiénes son ustedes? Le arrancamos los huevos a este también, eh. Me quiero hacer un collar a la verga. No más vamos y matamos a todos los que nos encuentran. Güey, es una cara que tiene esos pedos, cabrón. Te pasaste verga. Le trato de conquistar un buen juego. Ya. Le das libertad a Ricardo. Oye, güey, en este juego puedo hacer lo que tú quieras. Le puedo arancar los huevos. Arancarle las huevas también. Este, bueno, trato de platicar con él. ¿Sabes qué? Somos los nietos del topo, güey. Somos los nietos del topo, eh, topo está muy mal, la verdad está en sus últimos días. Y, y antes de que descanse, y antes de que pase al siguiente mundo, nos gustaría darle un último momento con un artefacto perdido que él tiene. Y nos comentaron que por aquí lo podríamos encontrar. Son nietos del topo. Sí, güey. Van a ser dos hamburguesas. Pichas, traes trupe de llevarlo, güey. Dos piedras filosofales. Venti. Aquí no hay comida. Pero si son nietos del topo, yo les diré dónde está la caja. Van a tener que enseñarme y demostrarme que son nietos de ese gran aventurero. ¿Puedo sacar mi arco corto y matar a un pájaro que iba pasando? Así nada más para como, ffff, míralo, eso es la verdad. ¿Tiro el de 20 con el modificador del arco, el 4? Un veintecito, un veintecito. No, aquí está que me rebota, con un uno y me rebota la flecha en el ojo, güey. Májate, mira, 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 mira. ¡Qué pendejo! ¡Vente, güey! ¡Ay, no! Esa flecha le quitó hasta un ojo a la piedra, güey. Güey, sin voltearse. Agarraste tu arco, le pones la flecha y nada más así, lo apuntas para atrás, disparas y le pegas precisamente a uno de los cotorros. Al cotorro que te había cagado encima. Y la piedra voltea y dice... ¡Arco! ¡No! ¡No! ¿Por qué mataste a mi cotorro? ¡No, mamá! ¡Qué pendejo eres, güey! De mamá. ¿Te puedes guardar tus chingaderas un rato, güey? Cabrón, ten cuidado, si es tan filoso, güey. ¡Te tienen todo cagado! ¡No hubiera yo pensado que eran tus compas, güey! ¡No, güey! ¡Batamá! ¿Cómo se llama tu pinche perro? ¡No, Paco! ¡Ahora es mi hijo! ¡No, no, no, no! ¡Paco por Paco, cabrón! ¡No, no, güey! ¡Te consigo otro! ¡Te consigo otro! ¡Otro cotorro! ¡Otro cotorro! De hecho, hay uno en específico que quería volver a encontrarme, que yo te lo puedo traer. ¿Cuál? Se llamaba... Se llamaba... No recuerdo bien, se estaba divorciando. Pero lo vi que se estaba peleando con su vieja. ¿Lord no, Lord? Se llamaba... Eh, eh... ¿Lor Oscar? Creo que se llamaba. Ah, eh... Ok. Si me lo traes... Les concedo acceso... A la caja. ¡Uy! Ya íbamos a abrir la caja, güey. Mataste a su pájaro, güey. ¡Pues yo pensé que me iba a ver verguero! ¡Digo, demuéstrenme que son la verga, pues! Si te viste bien verga, pero al revés. Sí, sí, sí. ¡Ay, güey! Bueno, pues qué, vamos por el puto pájaro, güey. Vamos por el pájaro, güey. Ah, ok. Yo ya tenemos que agarrar un pinche cotor, el que sea, para impresionar a este cabrón. No los va a reconocer. Sí, güey. Le decimos que este es el que yo le decía. Este es el bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Se regresan al bosque y empiezan a buscar entre las ramas los cotorros. Hay un chingo. O sea, efectivamente hay bastantes. Escogen qué es lo que quieren hacer para tratar de bajar a uno. Voy a tratar de hacer un sonido con mi guitarra que llame la atención de los pájaros. Ok, 20 más carisma. 14 más 4, 18. Empiezas a tocar una melodía muy como de bosque y naturaleza. Tropicalón. 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 Empiezas a traer bastantes cotorros a estas ramas. Ven cada vez y cada vez más y más y más. Cuidado con la mierda. Yo mando a mis pajaritos para que los empiecen a rodear. Ok, mandas a tus pajaritos y empiezan como que a cort... ¿Cómo se llama? ¿Cortejar? O sea, empiezan a hacer los bailes. Esto es como para conseguir a alguien que los siga y esto y lo otro. Uno de tus pajaritos aparentemente es bastante llevadita. Entonces se va con uno de los machos y empieza como que a traernos para acá. Y sí, se acercan bastante cerca a ustedes. Los pajaritos ya, los cotorros están volando alrededor de ustedes. A lo tuyo, Ricardo. Ahora sí, escojo a uno. Me cuento lo que está pasando afortunadamente y pues puedo hablar con animales. Déjenme nada más le explico. Ok. Carnal. Me metí en un perro pedote, güey. Sí, güey. Te puedo pagar si quieres. Necesito que nomás hoy finjas que te vas a quedar con el señor de piedra, güey. En eso que lo estás convenciendo, llego yo por atrás. Y huevos. Lo agarro así con una bolsa. Sí, con una bolsa, güey. Ok. Estaba distraído contigo y efectivamente te estaba escuchando y lo estaba pensando muy cabrón. Sí. Cuando te dijo que el señor de piedra normalmente les da de comer. Entonces estaría con madre quedarse ahí con toda la comida. Pero bueno, lo atrapaste en la bolsa. No mames, te estoy diciendo. Espérate, pendejo. Tranquilo, güey. Tranquilo. Es para que sea más creíble. Este puñetas no iba a aceptar, güey. Son traicioneros. No, no, nosotros estamos traicionando. Tranquilo. Era el plan, era el plan. Este era el plan. Es que tiene que ser creíble. Si no, la cabeza de piedra no va a creer que lo atrapamos. Voy a quedar bien mal con la comunidad cotorra, güey. Exactamente, güey. Pinche traidor de cotorros, güey. La piedra tiene que creer que lo atrapamos, güey. Sí, güey. Sí, güey. Tenemos que mostrar poder, güey. Sí, güey. Tenemos el cotorro. Traes el cotorro en la bolsa y se está mueve y mueve y mueve. Regresando a la pared de la piedra. Entonces, cabrón, me conseguiste al cotorro. Sí. Aquí lo tenemos. ¿Abel? Sale volando hacia arriba. Se te fue, pendejo. Todo sacado de pedo. ¡Espera! ¡Es el señor que te decía! ¿Y nuestro trato? Pendejo, ¿por qué nada más abres la bolsa, güey? ¿Por qué solo abres la bolsa? Bueno, hay otros mil cotorros, hay que ser exactamente lo mismo. ¿No le gustaría, señor de piedra? Pero ahora sin cagarla. Señor de piedra, ¿no le gustaría tener algo aún mejor que un cotorro? Porque son aves mucho más raras que fabrica personalmente Ukok. Y sería probablemente la única persona, además de Ukok, de tener una de estas aves. Sí. Son mucho más inteligentes y resistentes que un ave real. Se me hace un gran punto. Son las que están ahí. Son las que están aquí al lado conmigo. Ukok, quiero una. Ok. Ok. ¡Mátelo! ¡Paco! ¡Paco, sus huevos! ¡Huevos! No, era broma, no. Esto no lo escuchó. Esto no lo escuchó. Era un chiste local. Es que hace rato le quitamos los huevos a un mago. Hasta encastramos a nuestra abuele. Venimos a encastrar a la abuele, pero no sabíamos qué era, güey. Sí, sí, sí. Chiste local. Chiste de primos, chiste de primos. No, sí, te regalo uno, escógete, escógete. ¿Qué te gustes, güey? ¿Qué te queda? De ojitos, Juanito. Sí, sí. Ese no está a la venta. No, aquí está, aquí está. Se para arriba de la piedra, de la pared de piedras. Y grita padrísimo, como entre dinosaurio y ave. Voltea los ojos y lo ve arriba y sonríe la piedra. Te perdono. Bien, cabrón. Ahí ven como las piedras empiezan a formar así hacia los lados. Como la escena de Harry Potter, de la piedra de ladrillos, empieza a hacerse hacia los lados. Y ven adentro un túnel. Este túnel los lleva, pues, no saben dónde, está completamente oscuro. Ok. Y ven el bosque, o sea, atravesando este como que arco de piedras. Se dirigen hacia donde les dijo que vayan. Y se topan ya más o menos al anochecer, una casita, una cabaña. Y dentro de esta cabaña ven que hay como velas prendidas por dentro y la chimenea también está sacando humo. Se acercan y les abren la puerta, ya los estaban esperando. Ven dentro un trasgo, un trasgo verde. Un trasgo es un goblin. Goblin. Un goblin. Verde, chaparrón, con orejas verdes pero larguísimas y una narizota. Bienvenidos, bienvenidos. Este, ya los estaba esperando. Son los nietos del topo, ¿verdad? Sí, perro. El perro es ese, güey. Pero yo soy un trasgo. Así es, somos Christopherson, Ukok, Mahorton y mi perro Paco. Perfecto, vénganse, vénganse, vamos a entrar acá. Les tengo una sopa preparada, una cenita y todo. ¿Cómo se dice goblin otra vez? Trasgo. Trasgo. Ven, cagas los trasgos. No confío en ese perro. No soy racista, pero los trasgos no valen vergas. No valen para pura verga, güey. Sí, le tengo muy malas referencias a los trasgos. Les gusta Disney esos, güey. Sí, güey. Sí, les gusta mucho como los gadgets. Son bien raros, güey. No confienden en un trasgo. Nunca, güey. Aparte, les mama el dinero. Acumulan un vergo de varo, güey. Entran a la casa. Sí. Y dentro de la casa ven que hay un chingo plantas y la mesa está hecha de madera. Joder. No les digas, güey. Te cancelan. Adentro les pega un olor bien, cabrón, a una sopa. Están invadiendo Palestina también. Pinches trasgos, cabrón. Pinches trasgos, güey. Como Chica Bacania, ¿no? El mundo de fantasía es bien raro, güey. Bien raro, güey. Son tan poquitos y dominan el universo. ¿Cómo, güey? Lo bueno es que es pura fantasía, ¿no? Sí. Yo ya no quiero hacer más comentarios porque hago shows privados para atrasgos bastante seguido. Mi abuelo de atrasgos, güey. Ah, lo tenían encerrado, ¿ah? No les gusta el gas y esas cosas. Va, quita la mano. Le vamos a asociar una raza a cada uno de los elementos fantásticos. Qué raro, güey. Claro. Un troll comiendo pollo. Y les mama la sandía y las bebidas de uva, güey. ¿Por qué tienes tantas bicis, güey? Ah, si un troll se mete al Seven en la noche, sí da miedo, güey. Sí te cruzas, ¿no? Si te pones un troll en la calle, sí te cruzas, güey. Si un troll ve a un policía, sale corriendo, güey. Lo que sí que ya quisiéramos tener las hojas de salpita de un troll. Sí, a Chile sí, güey. Pero, güey, güey. Pero ya, leve racismo que no escuchaste. Leve racismo que no escuchaste. No existen estas criaturas. No, no, no. Esto no existe, güey. Claro, güey. Es como fantasismo, sí. Pero me cagan los rasgos. Entran y les pega un olor a sopa, güey. O sea, güey, bien rico, güey. Ven toda la casa llena de ramas. Y en una de las repisas ven varias figuritas. De esas figuras ven tres que están medio destacadas. Una es una planta con como ramas azules y una flor como si fuera una cabeza de esas atrapamoscas. Ok. Ven a otra que es como, parece siendo una tortuga, pero esta tortuga tiene como unas espinas en su caparazón. Y del otro lado ven uno que es como si fuera un reptil curioso. Más o menos color marrón, rojizo. Son figuritas chiquitas. Pasan y los sientan. Ven que en la mesa hay ya tres diferentes platos. Todos los platos con sopa. Y dice, pásenle, siéntense. Aquí cocino con, aquí cocino pura sopa. Porque tengo la olla, la olla en donde cocino, porque me dan miedo los hornos. Uy, le dan miedo los hornos, güey. No estamos tan lejos. Al Chile mi racismo no es tan tan mal fundamentado, güey. Yo sospecho que nos quieren venenar. Yo también. Yo leí Hansel y Gretel y esto. Yo también en buen pedo. O sea, tú llegas a un lugar y lo primero que te ofrecen es sopa y hay cosas raras en las paredes. Ni de pedo. Ni de pedo. Prefiero meter mi pito al hoyo donde está este cabrón. No estamos afuera de chingarnos esa sopa, ¿no? Yo estoy de acuerdo. ¿Quieres preguntarle sobre la olla? Potria, un dado de percepción e investigar. Primero nada más a vista pura, pero la olla tiene algo. Uh, 19. Se bebe. ¿Ves la olla? ¿Ves la olla y notas que la olla es un poco... O sea, tiene como que... O sea, no, más bien rasgos de algo de magia. Pero no... O sea, ya no la sientes así fuerte la magia tampoco. Era una olla mágica que probablemente estuvo en otro lugar. Puta madre, pero la primera vez que este vato hace sopas, güey. ¿Puedo preguntarle a una cucaracha que vi? ¡Ay, gran puto, güey! Que es que... Si este tipo es malo, si nos quiere hacer algo, si es confiable. ¿Ves especies como que de chinchillas que están ahí en la casa? Anda, mejor, güey. ¿Veis? ¿Veis brincando de un lugar para otro? También veis ratones. ¿Le puedo preguntar ahí a una chinchilla si es de confiar este señor? ¿Hablas con un animal? Tienes que ser el lenguaje de chinchillas. Si no, no, ojalá. Va. ¿Con qué sería? ¿Con sabiduría? No, de hecho, pues puedes hablar con ellos normalmente. Ah, bueno, bueno. Pregúntale. Le pregunto a la chinchilla. Primero para saber si le es leal a este trazgo. ¿Cómo que qué relación tiene? Sí, qué relación tiene con el trazgo. La chinchilla te voltea a ver y te dice... Ah, ¿ahora le puedes hablar conmigo? Sí, sí. Sin idea. Sí, 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 lo que te pregunté rápido. ¿Qué obra? Lo aprendí en secundaria, que te valga verga. No vengo a ser amigos, cállate, lo sigo. Contéstame en lo que te dije. A Paco le mama las chinchillas, güey. A Paco le... Va, Paco, va. Justo me quiero guardar a Paco por si en una de esas también las chinchillas... Mi primo, el enano que está ahí, te quiere arrancar los huevos. Las chinchillas dice... Realmente nos da de comer, buen paio de rato, eh. Nos da de comer y de repente llegamos por sus como desechos de las sopas. Están chingones las sopas, la verdad. Le voy a pedir a Paco que se pare de un lado y gruña un poco para intimidar a la chinchilla. Y decirle que si sabe de algo que nos quiere hacer el trazgo y no me lo está diciendo ahora, Paco se va a encargar de vengarme. Tiremos un derriente con carisma para Paco. Venga, con carisma. Venga, Pacito, pichillo. Venga, mi Pacito. Vamos a sacar a esos colmillos, Pacito. Venga, Pacito, venga. ¡Vente! ¡Natural, papá! Intimidos como mafia siciliana, güey. Venga, Paco sacando los colmillos y con el riel parado, güey. Y la chinchilla dijo, hola, ¿qué me va a hacer? Y con restos de testículo. Todavía trae restos de testículo en sus dientes, güey. Y la chinchilla voltea para arriba y empieza, ay, cabrón. ¿Qué me estabas preguntando, carnal? Que si nos quiere hacer algo el trasgo. No, no, para nada, güey. Viene mucha gente aquí, va a comer famoso por putotas, güey. Puta, qué bueno, porque la sopa huele cabrón. No, 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 no. Ya bien pinche rico, güey. ¿Por qué chingados me asusta este vato, güey? No te dice nada. Bueno, nada más, tranquilo. Solamente quería ver que no corriéramos ningún riesgo. El don nada más nos quiere dar sopita, güey. No quería correr ningún riesgo. Discúlpame, mi chinchilla, güey. Sí, por si me comen en el bosque, cabrón. Vengo aquí para sentirme cómodo. No, pues también tú, güey. Paco, déjenme pasar la chinchilla, por favor. Ustedes están escuchando nomás a este güey. Y la chinchilla respondiendo también igual. ¿Qué merga está pasando, güey? Tú y yo así de... ¿Y si también lo matamos? ¿Qué quieren decir? Pinche salvaje. ¿Qué pedo, güey? Y regreso con ustedes a decirles, pues la chinchilla dice que en las sopas no hay pedo. Nos gusta, entrego un puta amor, güey. Ah, huevo, qué bueno, güey. Nos hemos comido nada todo el día, güey. Qué bueno, güey. Órale, pues que nos sirva el rato, güey. ¿Nos damos la sopa o ya nos chingamos la sopa, va? Sí, adelante, sí. Ya. Adelante, adelante. Ok, gracias, gracias. No, dijeron que se me va a enfriar. Llega el trasgo a la cara. Hoy tienes aguacate, güey. Oye. ¿Tienes algo de chipotlita? Preguntas por aguacate y el güey saca una planta de su mano, güey. La hace crecer. O sea, agarra una semilla y la hace crecer y se crece en un aguacate. Este vato es millonario, güey. Ah, verga. Es como Criss Angel este güey. De los aguacates. Órale. Impresiona morras en la calle con aguacate. A ver. El David Blaine de los aguacates. Les doy esta sopa. Y ya que descansen hoy en la noche, mañana les digo dónde está la caja. Ni de pedo voy a dormir en la casa a un rasgo. Yo tampoco. Pienso dormir con un ojo abierto, güey. Sí, yo también. Yo soy muy amuey. Prefiero entrar al horno yo solo antes de quedarme a dormir en la casa a un rasgo. Soy muy amigo de su abuelo, yo el topo. Yo fui básicamente el que lo estuvo curando de todas tus pendejadas que hacía. Para esto ustedes empiezan a quedarse dormidos ahí en los sillones. Les pega mucho el sueño. Y se despiertan. Pero los tres se despiertan y están dentro del cuarto en donde están, de la cocina y la madre. Pero lo ven un poquito diferente, detalles bien distintos. Les dije que ese puñeta sabía que matarlo, güey. La sopa tenía algo, güey. Y sientes como que todas las paredes están así, ondulando y se está moviendo el cuarto. Paco, búscame a la puta chinchilla que nos drogó este pendejo, güey. A la verga con esa chinchilla, la voy a traer de collar, güey. Pero Paco ya no es un perro, güey. Paco, ahorita lo estás viendo y es, en vez de un perro, es más como un gato curioso. Se cambió de forma y tiene patas de águila y sí, cara de gato. Aún puedo hablar con él. Puedes hablar con él, sí. Oye, qué pego, Paco. ¿Qué te pasó, Paco? Te voy a dejar. ¿Vamos? Estoy bien drogado. ¿Otra vez? Lúscame a la chinchilla porque de que nos hicieron algo, nos hicieron algo. Te ladres. Va corriendo a buscar la chinchilla y ves como va caminando, pero como va caminando por el cuarto, de repente se abre una de las puertas y entra, lo que habían visto de la figurita, entra una planta con ramas azules gigante ahora con la cabeza, atrapamoscas y un par de manos igual, atrapamoscas. Detrás de ella viene una tortuga grandota, güey, también con el caparazón, pero esta vez está del tamaño de la mesa. No, mami, les dije que había que meterlas al costal, güey. Tú es que tiraste de la verga, sí, era una gran idea, pero eres un pendejo. Sí, güey, era una gran idea. Dos meses te caché, güey. Y ninguno me ayudó, güey. No, y todavía les dije, verga, cabrón, tiraste un dos, güey. Les dije. Todavía Christopher Smith andaba echando la vida a lo que tú, es lo que estaba robando las cosas. Tú puedes, primo, tú puedes, primo, tú puedes, primo, no más. Entonces, ¿qué es yo? Entonces, rompe la ventana, se rompe y entra una salamandra así caminando y se puede ver por arriba del techo. Para esto, empezamos el combate. Verga. La salamandra te está viendo a ti directamente. Te ve que estás ahí sentado en uno de los sillones, te paras y va caminando hacia ti, que es lo que quieres hacer. Mami, es que rápido valió verga todo. Sí, güey, no mames. Pinche viejito amable y de repente huevos, güey. Puta chinchilla, eso es lo único de lo que es este emputado, güey. El insulto novelero. Insulto enemigo y tiene que salvar sabiduría más 14 si no toma daño y corre. ¿De 20? Va, es un insulto, tienes que tirar un insulto novelero. Nada con ese formato más pequeño que mis genitales puede intimidarme. Cuatro. Cuatro, güey. No mames. No mames. No mames. Te zurraste en los calzones. Sí, güey. Pues, cabrón. Soy un puto gnomo, güey. Pero efectivamente sí pasa porque tiene que salvar. Entonces tú tiraste el 4, tiene que tirar arriba de 14 para que no le haga efecto. Ah, ok, ok, ok. Entonces, sí, lo insultas y la salamandra te voltea a ver y como que, ay, cabrón, se agüita un chingo, se da la vuelta y se sale de la ventana. Literal, se regresa hacia afuera. Bien, bien. Bien, bien. Nada que un insulto no resuelva, güey. Pero ahora sí, la planta entró y volteó a ver a Paco y a ti y va caminando hacia ustedes. La planta lanza una de sus manos y te trata de atrapar. ¿Cuál es tu armadura? Mi armadura es de 15. 15. Uy, 19. Extiende uno de sus brazos y te prensas así entre sus dos como... Agarras plantas y sientes unas espinas de la boca enterrarse en la armadura y te hace... 8 puntos de daño. Bájate 8. ¿Sientes como si te empiezan a enterrar? ¿En vida o en armadura? En vida. En vida. Como si fueran así alfileres que te están picando por todas partes la espalda y la panza. ¿Sigues tú? Ah, ni me dieron chance de nada. Es que era iniciativa de... Estoy nerviosísimo por ver este desmadre. No mames, no mames, no mames, güey. ¿Falta la tortuga o ataca a él? Falta a él. Ah, yo ataco. ¿Qué quieres hacer? Me pongo muy nervioso y tanto con mi martillo como con mis pájaros intento romperle su puta madre. ¿A cuál? ¿Qué queda? ¿Queda la tortuga? La tortuga y la planta. Y la planta. Y la planta está agarrando a mi carnal. Sí. Entonces la voy a mandar a la verga. A la planta. ¿Vas contra la planta corriendo con tu martillo? Sí. Tira un día 20 con el modificador del martillo. ¡Guau! Ah, no sabes lo que es el martillo de mi primo. Yo lo he visto. Con el primo equivocado. Prepárate para tener el masaje. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué es el primo que va a la alegría? ¿Qué? No. No. Vas corriendo hacia enfrente con el martillo, lo cargas, gritas. Lo dejas caer, pero desafortunadamente no viste la pincha de chinchilla en el piso. Te tropezaste con el animal y tu martillo cae directo en el suelo. Tus pajarichos fueron contra la planta, tratando de picarlo o algo. Pero el atrapamosca se atrapó así a uno, se lo traga. No, todo salió mal, güey. Gracias, aunque sea por intentarlo, primavera. No hay pedo. Ahí estamos, cualquier cosa. Aquí tengo todavía 18 litros de sangre todavía. Tú tranquilo, cero prisa, güey. Oye, la tortuga te ve en el piso tirado y empiezan a ver cómo la tortuga... Me lo voy a coger. Me lo voy a coger. No, ya mejor hablo del culo. Es una tortuga gigante, te va a echar el... Pero no va a hacer así con el cuellito. Te voy a tirar al piso y ven cómo empiezan a tratar de regurgitar algo. Empiezan... La tortuga. Y escupe como algo de, no sé, moco raro con agua y te pegan en el costado. Te hace 8 puntos de año también. No, hija de perra, la tortuga. Te pegan en el costado y ruedas y ya estás todo lleno de algún tipo de líquido, güey. Qué desagradable de la madre. Vas tú. Vas tú. Y luego, Paquito. Pues yo, yo con la espada corta, me gustaría cortarle como que esos tentáculos de planta a la madre esta. Ok, tírame el de 20. Ok. Venga, Ricardo. Tiremos varios 20. 19, papá. 19 más. O bueno, ya, pues es crítico, ¿no? Sí. Te está prensando, desenvainas tu espada y con un corte así para abajo y para atrás logras romper el brazo de la planta. Ay, su aprivo. Caes y nada más es como se te desprende del cuerpo. Tú me pido todo, me estás valiendo, güey. Le haces... Bien, güey. Trabajo en equipo. Le haces 8 puntos de daño. ¿8 puntos de daño? Bien, cabrón. ¿Más para mí? No, no, no. A la planta. Sí, le bajaste vida a la planta. Ok. ¿Y sabemos cuánta vida tiene la planta? Ok. Bueno, y entonces, además, le pido a Paco que le arranque todas las hojas que pueda. Ok. Venga. Paco va corriendo. Tírame otro de 20 para Paco, porfa. Uy. Con más tres. No. Uno. Paco falleció. No, no. Se va a morir, Paco, güey. No, no. Uno. Pero con cuatro de destreza. Va corriendo Paco hacia la planta con furia, güey. Perro. Y así con los colmillos de fuera. Trata de morder un lado de la planta. Y sí, efectivamente la muerde. Pero la planta lo agarra con el otro brazo, lo prensa y ves cómo está Paco adentro de la mano de la planta ahogándose. ¿Puedo tirarle un flechazo a ese brazo para salvar a Paquito? Sí, de hecho, sigues tú. Va, voy a usar la ballesta para pegarle a ese brazo que está mordiendo Paco. Paquito. Sí, claro. ¿Qué? Tiro 20. ¿Cómo? Más cuatro. 12. Más cuatro. 16. Sí, pega. Sacas tu ballesta y en lo que estás distraído con la salamandra volteas, ves que todo lo que sucedió, pobre Paquito se está ahogando, disparas a la... Estaré agradecido contigo siempre, Christopher Zott. Me vales verga y yo quiero a Paco. Te debo una. Yo quiero a Paco. A huevo. Todo bien con Paco. A huevo. Están tranquilos, güey. Le disparas a la mano y haces un agujerito, le haces seis puntos de año, pero ese agujero permite que Paco pueda respirar. Empiezas a entrar y ves cómo se infla un poquito y ves a Paco tratando de salirse de dentro de la mano. Sigue... ¿Tú cómo? Estás en el piso todo mequeado. Yo sigo en el piso todo sacado de pedo, güey. Mequeado. Y digo, no mames. Mequeado después de tropezar, güey. Esa tortuga me las va a pagar. Ve a la tortuga acercándose, así caminando, dando pasos y sientes el temblor en el piso. Digo, no mames, güey, la voy a matar. Pinche martillazo en la cabeza. Ok. Acercándose a ti, sacas tu martillo y tírame el de 20 con más... Venga. ¿Cuatro? ¿Tres? No sé qué dice. 15. 15, ok. En la cabeza. Más cuatro. Más cuatro. No, más tres. 18. Más tres. Llegas y la tortuga empieza a acercarse hacia ti y tú estás tirado en el piso. Sí. Tú sacas el martillo y la cabeza de la tortuga a punto de morderte. Pones una de tus herramientas, un desarmador entre la boca y se queda abierta y le metes un martillazo y el desarmador nomás se entierra así para arriba. Y le hiciste... 10 puntos allá. El desarmador se le enterró hacia la tortuga para arriba y ves como la cabeza nomás cae en el piso. Uf. Bueno, se me trae el martillo. Queda la planta, queda la planta. Queda la planta. Para esto vas tú. Ok. La planta ya está verguidona. Sí, pues este... Creo que... Voy a repetir mi ataque con la espada corta. Brincaré e intentaré cortar de la cabeza la plata. Ok. Tírame el de 20. Militas, militas, podán del sacate. Cortando hierba. Esto es corto, cara. Paco. 10. 10. 10 más 4. Sí, pega. Brincas y con tu espada les... Un corte horizontal a la cabeza y desprendes así de esas de... Regresas al piso y ves nomás la cabeza desprenderse y arrastrarte hacia abajo. Le hiciste... 8 puntos, ¿dane? Otra vez. La planta cae muerta en el piso y Patito se zafa de sus brazos. Ah, huevos. Vamos a ver, caprimos. Te digo por lo de Paco, güey. Faltó la puta salamandra. Volteas a ver la ventana y nada más ves la carilla de las salamandras y viéndolos y agüitado. Da la vuelta y se va. Vea. Siempre me la pelaste. Los tres ya se empiezan como que a despertar y ven como el cuarto empieza otra vez a formarse normal. Y se despiertan después de varias horas. Ven que ya es la mañana y están ahí sentados. Ese puto rasgo, güey. Y ven al rasgo bajando las escaleras en su bata. Servir Cosby de... Güey. Sí. Don Johnson & Dryas. Nos drogó, güey. Sí, güey. Nos drogó, nos rindió, güey. Sí, a chiles. Este vuelo me quedó una tortuga. Sí, güey. Y eso fue en el sueño, güey. Era el rasgo ahí a un lado. Enche Harvey Weinstein en el radio. No, 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 no. Mi trajo de tortuga, no. No, no, no. Otra vez, no. No, no, no. Se despiertan y efectivamente sienten así como que les duele el cuerpo. No saben. ¿Alguna parte en específico? ¿Varias? 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 No voy a hacer, pues. ¿Dónde te tocó en el muñeco? No me puedo sentar. ¿Tú qué levantas? Dime el muñeco de dónde te duele. Tú estás húmedo de la ropa, como que algo te mojó. Y el rasgo baja con su taza de café. Bueno, ya se despertaron, ¿no? Qué bueno. Buenos días. ¡Hijo de puta! ¡Paco! Te quiero matar. Tienes 10 segundos para convencerme de que no te mate, perro. ¿Por qué? ¡Les di sopa, cabrones! ¡Vengas a tu culo, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Casi morimos! Hay que matarlo, güey. Déjalo, matarlo. Yo también. ¡Pérate, qué chicaos están haciendo! Están desenvainando las armas. ¡A ver, espérate, 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 espérate! Te lo juro, este pedo fue un regalo del mago. Cumplí años hace poquito y el cabrón nunca le ha caído bien. De hecho, siempre me dice, tontín, güey. No hago mi culpa. ¿Qué pasó? ¡A la verga! Yo no le creo. Esto ya le hubiera pasado. Te voy a preguntar una vez. De todas formas te vamos a matar. ¿Qué mago? Es que acaban de conocer el pendejo del día del bosque. Nos cago también, güey. El de cara de piedra. ¡Ese cabrón! Vergas, ok. ¿Lo matamos de todas formas y regresamos? ¿O quieren dejarlo, darle chancita? ¿Tendrá más información? ¿Qué tirapso? Hay que nada más amedalentarlo. Sí. O sea, sí, yo creo que hay que ponerle una espada al cuello y decirles, dinos una razón por la cual no te deberíamos de matar. Yo digo que hay que amarrarlo. ¿No? O sea, hay que amarrarlo. Bajar de los pantalones. Sí. Le ponemos a Paquín. Se la chupo para intimidarlo, güey. Se la chupo para intimidarlo, güey. ¿Eh? Nos vas a decir un no pendejo. ¿Eh? Me mama Ucock. Es ese primo que digo, por eso casi no lo vemos. Por eso no sale de su cueva, güey. Un pinche porno raro que ha de haber, güey. Alguien borra un historial de Ucock. ¿Cómo que intimidación, güey? Por eso, güey, por eso. Pero si eres nieto del topo, güey, sin duda. Eres el lado de la familia, mamá. Pues sí, ¿no? O sea, vamos a ponerlo ya en una situación ojete para decirle, dinos una razón por la cual no matarle a ti. No, no, que nos diga todo lo que tengamos que saber del pinche mago de piedra, güey. Yo no sé cómo ganarle una cara de piedra, güey. Lo amarran. Y el güey. Le bajamos los pantalones. Le bajamos los pantalones. Si quieres, ¿eh? No te voy a juzgar. Eres mi primo, güey. O sea, tú date, digo, la neta. O sea, no lo veía venir, pero... ¿Por qué no te tendríamos que matar, estúpido? El güey está bien incómodo. O sea, ni siquiera lo hiciste a plácido. O sea, va a estar un... A ver, güey, no estoy entendiendo. Ayúdame, cabrón. Mamá que te lo tuvo que hacer feo para que no te lo cojas, güey. Te tuvo que decir que estaba todo plácido para que no se te atoje, güey. Raro si se lo hubiera parado. Qué chingado, güey. Qué chingado. Nada que al rasgo le guste el sadomasoquismo, güey. Y eso se transforma en premio. Sí. Puta, justo como me gusta, güey. Todo plácido de ese cabrón. No mames. No entiendo. ¿Qué me están haciendo, güey? ¿Quieren? ¿Me están amenazando o...? ¿Quién va, carlón? A ver. Mira, cabrón. ¿Qué quieres? Digo, si me están haciendo esto, con gusto te comparto información, carnal. O sea, no hay pedo. Lo hubieras dicho desde el principio, güey. ¿Qué les dije, güey? Nomás síguele un rato, güey, para que no haga la pena. Pues así ya le decimos de que dinos todo lo que sabes o no vas a ver el día de mañana. Ajá. Ok. El que se llevó la caja, yo sí sé quién es. Se llevó la que el artefacto es el general de la ciudad del Canto del Sol, que era parte del grupo de sus abuelos, ¿verdad? Este general, pues le decimos el Don Risas porque nunca, nunca, nunca se ríe. Él tiene la caja. Le cagan los artefactos malditos y efectivamente lo ha de ver escondido. Si quieres la caja, tienes que ir con él. ¿Dónde lo podemos encontrar? Te acabo de decir, pendejo, en la costa del Canto del Sol. Paco anda muy verguero, ¿eh? Dale duro, dale duro. Síguele, ¿quieres más información? Síguele. No, eso fue nada más un chiste local. Yo no te estaba agarrando a la verga. Estás asustando, güey. ¿Qué te gustaba, pinche enfermo? ¿Tienes más preguntas además de a quién buscar para encontrar el artefacto? No, vamos. Sí, vamos al Canto del Sol. Yo igual lo metaría, nada más por lo que nos hizo el hijo de perra. Y no va a ser que cuente que Paco te sacó. Que ya vamos para allá. Y que cuente los gustos de Hugo. Queremos protegerla. Mejor que nada más se queda aquí. ¿A quién por sacar la entidad de la familia? Yo digo que sí. No queremos testigos, te queremos un vergo, pero el chiste está bien enfermo. Es que yo seguía abajo los testigos de la droga, güey. Te queremos mucho porque estás bien enfermo, primo. Entonces, él no sabe qué pedo. Fingimos que nos vamos. Agarro mi martillo. Y en la cabeza. El vato voltea. Está amarrado. ¿Ahora qué me vas a hacer? ¡Ay, la madre! Y le metes un vergazo en la cabeza. Ni siquiera tienes que tirar al vato. Está amarrado. Entonces, le metes el vergazo. No se muere la primera y nada más lo dejas como que fendegino así. Como el The Walking Dead, güey. Y le vuelves a meter otro madrazo y ya por fin acaba muerto. Tiro de gracia. ¿Eh? Por enfermo. Se dirige. Por dejarte succionar. ¿Cómo te dejas agarrar la verga así? Por un extraño. Pinche enfermo, güey. Che marran. Oye, güey, tú ves a la chinchilla nada más al lado diciéndoles. Pinches enfermos. Písala. La chinchilla, güey. Esa pinche chinchilla mentirosa. Y también a la chinchilla porque también siento que me mintió. Y nada más le hago a Paco. Chinchilla. Va corriendo Paco atrás de ella. La agarra y regresa con la chinchilla. Y la chinchilla te voltea a ver. Les nunca da tarde. Y nada más la frena. Bien. Perra chinchilla. Se dirigen hacia el Canto del Sol. Llegan ahí y ven uno de los guardias. El guardia los voltea a ver. Y pues obviamente le preguntan por el general. ¿Ustedes quiénes son? Yo ya no quiero perder tiempo, güey. Ok. Pero... Saco un testículo que me había sobrado y se lo pongo en el hombro. Así despacito. Y se lo acomodo así. Nomás lo voltea a ver el hombro y... ¿Te gustan los testículos de mago? Gracias, gracias. Y ya después de que te pone en el hombro un testículo, venimos por el artefacto. Sí. ¿De qué artefacto hablan? Del general. Sabemos que lo tiene, lo está escondiendo y es de nuestro abuelo. ¿Vienen a ver el general? Así es. Bueno, síganme. Pásenle. Se dirigen hacia un edificio dentro del Canto del Sol. Y el general nomás... Perdón, el soldado les dice... Bueno, yo aquí los dejo ellos con cuidado, suerte, bye. Se da la vuelta y se va. Este... Y todos están volteando a verlos a ustedes. ¿Como cuántos son? Pues son como unos 10, 15 soldados más el general. Agarra ese chingo. Va a estar bueno. Se va a poner, güey. El general levanta la mirada. Fíjate bien dónde pisas, cabrón. Sí. Sí, chile, güey. Estira, güey. Calienta, güey. Sí, a ver si calienta. Voy a empezar a hacer mis flexiones, güey. En lo que ustedes ya lo hagan. Estoy con el martillo así. El general levanta la mirada y los voltea a ver. Les dice qué pasa. Uno de los guardias que estaba al lado les dice... El que pasen. El que vayan. Ok. Adelante. Que le sigan. ¿Ya estamos con el general? Caminan hacia enfrente. Llegan a la mesa. Y los voltea a ver. Ah, qué bien, ñiño, güey. Los voltea a ver. Mami. No, mami. Si no nos podemos reír enfrente de ellos, güey. Nunca se ha reído, güey. Nunca se ha reído, güey. Ah, pues ya mi papá. Sí, güey. Él es el chiste, güey. No se ríe porque él es el chiste, güey. Él es el chiste, güey. En general, no tenemos ganas de perder el tiempo ni el suyo ni el nuestro. Nuestro abuelo está en su lecho de muerte. Exacto. Solo queremos nuestro artefacto que nos pertenece por familia, por sangre. Y usted se lo debe a nuestro abuelo por todo el tiempo y historia que compartieron juntos. No queremos problemas. Nos queremos ir. ¿Dónde está el artefacto? Bueno, pero ¿quién es su abuelo? El topo. Ah, yo no soy su nieto del topo. Así es, su majestad señorial. Bueno, mía. Le voy a decir una cosa. Este artefacto de aquí es un artefacto maldito. Yo no estoy a favor del artefacto maldito. Estamos pasando legislación para que los artefactos malditos no existan. ¿Ok? Este lo guardé porque es su abuelo amigo mío. Pero yo le voy a decir una propuesta. Me tienen que hacer reír. Si me río, les doy la caja. Si no me río, me la quedo. Pensemos tantito. A ver. Yo sigo bien bélico. Y aparte nadie le ha sacado una. Según yo hay una parte del cerebro que si le picas provoca risa como a través de las descargas eléctricas, aunque sea involuntario. Exacto. O esto lo puede volver a intentar atacar, pero ahora sí tirándole a sacar un uno. Ok. Para que se surre de rica cuando saques tu martillo y salga volando. Y te sacas un ojo, güey, o te rompas una pierna. A ver. A huevo. Pero si sacas uno alto. Valiendo, verga. Ahora sí va a valer verga porque le vamos a pegar a él y tenemos a 12 ojetes aquí, güey. Sí, güey. Digo, a este punto lo pueden hacer reír como sea el chiste. Ok. ¿Quieren que haga eso? ¿No hay una canción chistosa? No te sabes alguna de... Pues tengo una canción que dice Carcajeadas, de hecho. Dice cuentas un chiste y el enemigo salva con un 14 y no para de reír. Eso es un hechizo. ¿Es un hechizo? Ok. Ya, con eso, güey. Ah, pues con eso lo puedes hacer reír. ¿Lo intentaré? Perfecto. Va, intento con puta madre. Voy a tener que contar otro puto chiste, güey. Este... Va. Entonces trato de hacer el hechizo. ¿Qué tengo que hacer? Tira el mundo 20. Puta 4, güey. Quince chiste. Fue bien pedorro, mi chiste. Le tiraste un chiste y fue... No me gusta, no me gusta. Hijo de su madre. Y yo así. Ni enganchoso, hijo de tu puta madre. No me gusta. No me gusta. Sí, sí. No estuvo bueno. Va una. Niñe, no entiendes. Puta madre. Yo no tengo chistes, güey. Haz que Paco baile o haga malabares o algo, güey. O sea, puedes decir el chiste que tú quieras y con... Puede ser que le dé risa. Chiste de animales. O haz que Paco haga malabares, güey. ¿Sabes de esos perros que bailan en dos piernas? Le voy a contar un chiste que me contó una hiena. A ver. Ven. ¿Qué dijo... Bob, el constructor... Al salir y ver que... Ya no estaba su camión? ¿Qué dijo? Y se acerca. ¿Y mi camión? No, güey, no. Cuño. Cuño. Puta madre. Y me convulte a ver al guardián. Apúñenlo, pal. Apúntalo para el rato. Hijo, aparte roba chistes el culero. Pero como que tiraste el culo culero, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiró? No, no, pues no tiré. Yo nada más le conté un chiste. A ver. Inténtalo. Ok, vamos a seguir con los de Jesús. El mío nada más le sale a ti, te rancho. Ándale. Estaba Jesús en pleno apedramiento a María Magdalena. Muy chistoso. Entonces se da cuenta que la turba enardecida ya está a punto de lapidarla. Es bien mucho. Se mete Jesús y dice... No, no, no. Tranquilos, tranquilos. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y cae un vergazo en la cabeza a María Magdalena. Vuelta a Jesús se le hace. Tú no, mamá. Tú no. Está bueno. ¿Ves cómo la va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bueno? ¿Me oye? Está bien. Una risa. ¿Qué les dije? Una risa. Una risa. ¿Cuántas risas nos faltan? ¿Cuántas risas nos faltan? ¿Cuántas risas nos faltan? Pues yo nunca se había reído, güey. Es la primera risa en su vida. Es la primera risa. Es la primera risa. Nunca me han visto a irme. Me hicieron de ir. ¿Es igual de la caja? Pero por una condición. ¿Cuál? Me la regresan después. O la enterran con su abuelo. La enterramos con el abuelo o se la regresamos, ¿ok? Ok. Aceptamos las condiciones. Aceptamos. Primero, ¿no te la van a quedar a usted? No. No, no. Nadie aquí le gusta robar. No. Palabra de honor. Somos gente decente. Este olor a testículo es contextual. Prosmosis. No, 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 no. Con tu espíritu. Sí, sí. ¿Puedo tocar una canción feliz de salida? Así como... Le dicen... Le dicen al guardia. Se va al guardia un rato. Para que sepan. Yo soy el general de Sanagoza. ¿Ignacio Salagosa? No, no. No, Sanagoza. Sanagoza. Ok. Yo soy el general de Sanagoza. Aquí tienen la bienvenida a la ciudad cuando quieran, pero sin artefactos. Regresen a su abuelo y díganle que lo extraño y ojalá y se muera feliz. Gracias. Gracias, Quintana. Resulta que es un buen tipo, güey. Sí, qué bueno. Dejan la caja. Ya lo queríamos matar. Dejan la caja en la mesa, la agarran y efectivamente se sale. Tú cantando canciones de victoria por esta hazaña que hicieron. Y regresan a la casa de su abuelo. Sweet victory. Regresamos en la debo así todo, pero un águila así. Y vamos a invadirte en Afganistán o algo así. México, a huevo. Chiquita a su madre los rasgos. Chiquita a su madre los rasgos. Llegan a casa de su abuelo y abren la puerta y está todavía tirado a Radagán, güey. No ha entrado nadie a que sea su abuelo. Chiquita a madre huele a testículos. Sorprendentemente, después de un día y medio, regresan y como quiera su abuelo sigue vivo. Sorprendentemente, el abuelo huele más a testículos que nos ha creado. Qué Radagán, güey. Qué pasó, güey. Qué pasó, güey. Oye, es zafo explicarle al abuelo lo que hicimos con su novio, güey. Es zafo, güey. Nos mamamos, güey. Güey, cómo, o sea, el bato está a punto de mamar y le matamos al amor de su vida, güey. Yo estoy... No sé cómo explicarle, güey. Pero el general, mira... Te mando salud. Súper, güey, güey. A ti paso, güey. Nos llevamos de huevos, güey. Hicimos muchos amigos en el camino, güey. El abuelo moribundo huele horrible. Ya el incienso que había ya se acabó y no lo reemplazaron porque no había a quién. Ya había un cadáver ahí. Bueno, sí, ya había un cadáver ahí que ya empezó a oler. Entonces llegas y tú sacas la caja. Esa caja está cerrada. Pero tú te das cuenta que el amuleto que agarraste tiene la figura como para el agujerito de la llave. Bien. La abres y se destapa. Al abrirla, empieza a salir un putazo de humo, pero un chingo, así. Humo por todas partes. Y cuando lo mueven, le soplan tantito. Adentro ven un cuerno, un cuerno negro. Y este cuerno, tú tirame sabiduría con... Sí, con el de 20, perdón. Más dos. Dos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Comunícame con el abuelo. No mames, es un corneto. No distingues de qué animal es el cuerno, pero te das cuenta cuando lo agarras que uno de los lados, especialmente el lado grueso, está quemando eternamente. O sea, no se apaga, lleva todo este tiempo encerrado en la caja y le está saliendo humo, entonces está encendido. Tu abuelo, al oler el humo, con todas sus fuerzas, güey, se levanta y se sienta en la cama. Abre los ojos, agarra el cuerno, se los pide. ¡Putos! Le da un pase de salón. Se lo pone y le da un toquesote, güey. Ah, mira, sí se lo pone. Exhala y conforme exhala, saca y saca humo hasta que su cuerpo se empieza a disipar junto con el humo. ¡Ah, la verga, güey! Y lo ven nada más unirse así a una nube y escuchan en sus cabezas. Gracias, nietos. Me calla de la verga, ¿verdad? No. No sabíamos. Y se desaparece, se desaparece así en el aire, güey. ¡Gracias!